Habitantes del corregimiento de Los Venados, zona rural de Valledupar, atacaron con piedras el centro de salud de dicha zona al no encontrar atención médica de urgencia para un familiar herido en una riña. El centro médico al parecer solo atiende hasta las 6 de la tarde, lo cual ha generado inconformidad en la comunidad que demanda atención las 24 horas. Requerir un médico de urgencia para la atención de un paciente fue la gota que derramó el vaso para algunos miembros del corregimiento de Los Venados, zona rural de Valledupar, quienes atacaron a piedras el centro de salud adscrito al hospital Eduardo Arredondo Daza, causando graves daños a la infraestructura. Da acuerdo a las versiones de algunos habitantes del corregimiento, el ataque fue perpetrado por familiares de un paciente que llegó al centro de salud en busca de atención tras resultar herido en una presunta riña. Al parecer, el afectado se encontraba en estado de embriaguez y sostuvo una riña con otras personas, recibiendo fuertes golpes en varias partes del cuerpo, por lo que requería atención médica que no puede ofrecer el puesto de salud, que solo funciona hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. En medio del desespero, el grupo de personas empezó a lanzar piedras contra las puertas y ventanas, daños que quedaron evidenciados a través de videos y fotografías entregados a las autoridades de salud. Sobre este hecho, la gerencia del hospital Eduardo Arredondo Daza no ha emitido un pronunciamiento. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.